Soy un fantasma que va brindando por los barrios Sin Fronteras es mi bandera Y dale, dale cumbia regrese Y dale, 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 dale Plachadita, plachadita planchadita Y bien arriba, bien arriba, bien arriba Y bien arriba, bien arriba, bien arriba Yo quiero la mamadera, yo quiero la mamadera Yo necesito la botella llena, yo quiero la botella llena Ven frejita, ven frejita, ven frejita Ven frejita, ven frejita, ven frejita Ven frejita, ven frejita, ven frejita Yo quiero cruzar con la barrera Y que me pisen, que me pisen, que me pisen El saludo grande para los pibes del barrio donde me crié Para los pibes del barrio de Saavedra Para Brunita, para mi amigo el negro al pico Para toda la gente de Chubur, de Comodoro, Santa Cruz, Caleta Olivia La Cera, Pico Trucado Para la gente de Trelew Los amigos de Río Gallegos, Puerto Deseado Y toda la gente hermosa de la cordillera patagónica Esquel, Bolsón, Bariloche presente Para los amigos bien al sur de Tierra del Fuego Mis amigos de Chaco, de Formosa y de Misiones Y vaya el saludo para Salta, Cucuy, Tucumán Santiago, Córdoba, Mendoza y hasta Neuquén Y para todos los barrios y con urbanos Del Río de la Plata y Latinoamérica Ahí vienen colombianos, parceros De las manos de un hermano mexicano Viene un guerrero en un boliviano Wipala Vienen desde Paraguay o Chilele Vienen un hermano de Venezuela, de Ecuador De Brasil, de Uruguay o de Panamá O de cualquier lugar, de América Latina Vienen un saludo grande, desde la Argentina Vienen un saludo grande, desde la Argentina Es el mi amigo Y dale, dale Dedicado para todos los pibes de humo Y dale, dale Yo quiero a mi bandera